Teatro, las nuevas directrices para Tiempos Difíciles. Julien Le Garzón, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes. Gracias por invitarnos. Gracias por venir. Esta es tu casa. Platícanos de qué va. Pues la obra está ambientada en 1945 en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Y todo ocurre en una oficina. Entonces digamos que es una obra muy cerrada. Y el personaje que yo interpreto es un polaco que ha perdido todo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, dejó todo. Como muchos polacos. Como muchos polacos, como muchos europeos que vinieron para acá, como muchos migrantes finalmente. Y él llega a la oficina de migración de un personaje que se llama Segismundo, que están viendo ahí. Y él es el oficial de migración. Y empieza a sospechar que hay algo raro en el polaco. Entonces empieza a indagar, empieza a hurgar. Y nos damos cuenta que este polaco que pretende ser un agricultor, que viene para trabajar tierras en Brasil, pues no es agricultor. En verdad, la sospecha. Exactamente. No adelantemos. Exacto. No vamos a dar el spoiler. Oye, ¿qué tan fresco es en ese momento 45? Estás hablando del final de la guerra. La guerra termina en mayo del 45. ¿Qué tan frescos en ese momento son los recuerdos de Auschwitz, de todo lo que pasó, la desfiguración de Polonia justamente, el lado soviético, el lado ruso, el lado alemán? ¿Y qué tanto lo puedes concentrar en un personaje? Pues justamente de eso se trata. Es como poder generar en uno mismo estos estímulos imaginarios, porque evidentemente yo no viví esos momentos. Tuve abuelos, por ejemplo, que estuvieron como cerca y me contaron de esto. Yo soy francés, por cierto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede oír un poco? Pero entonces justamente es como generar en uno mismo estos recuerdos, confrontarse con estos recuerdos y esconderlos. Porque el personaje no quiere que se vea esto. Él viene como a reconstruir una nueva vida y él piensa que llega a una suerte de paraíso imaginario que se imagina que es América Latina. Él llega y piensa que hay flores, pájaros y... Que nos van a recibir con los manos abiertos. Exactamente. Y en realidad ocurre que el oficial de migración tampoco es nada más un oficial de migración. Y empezamos a descubrir qué hay detrás de los dos personajes hasta una confrontación que nos lleva precisamente a una pregunta sobre qué es el teatro en estos tiempos de guerra, en aquellos tiempos de guerra, que quizás son estos tiempos de guerra. Pero el discurso de Trump nos está recordando mucho a aquella época. Totalmente, totalmente. Y siempre es como esta historia de fronteras, dejar las cosas atrás, el encuentro entre dos culturas, entre dos personas. Y finalmente el teatro, ahí vemos que es una forma de liberar un poco todo esto. Muchos actores, muchos escritores de teatro, muchos escritores de literatura empezaron hasta el final de los 90 a empezar a contar lo que habían vivido en la guerra. Muchos en efecto sí ya habían guardado eso y ya hasta el final... Monteregras, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Monteregras al final empieza a decir que creen que sí participé, que sí sucedió esto. Exactamente. Fue muy doloroso la guerra. Digamos, América Latina no lo tiene tan claro, pero Europa todavía no la supera. Pues en realidad se empieza a superar poco a poco, pero realmente es porque hay ciertas personas que empiezan a hablar de una forma muy violenta de estos acontecimientos y proponen una lectura que es muy radical, que los demás, que son eventualmente más balanceados o que tienen otras opiniones, que están como obligados a sacar lo que hay en el fondo del cajón. Suena muy atractivo. Iremos a verla, Julián. La verdad es que suena muy atractivo. Pues están todos invitados. ¿Están los detalles en pantalla? Sí. La teatrilla. Una vez directrices para los tiempos de paz. A las nueve de la noche. Exactamente. Gracias por venir. Este es tu caso. Mucha suerte. Muchas gracias. Que se rompan una pata.